Hola, me llamo Carlos, tengo 10 años. De mayor quiero ser GEO. Significa Grupo de Operaciones Especiales. Esto es una foto de ellos. Tengo que esforzarme mucho. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Si pudiera pedir tres deseos serían, uno, tener dinero infinito, dos, conocer a un GEO de verdad, y tres, poder conducir una moto. Adiós.